Realizamos el patrón de este bello body para niñas de 6 a 9 meses, buscando o ubicando un pliego de papel como el que estás observando o una cartulina, en la cual vamos a trazar dos líneas, una línea vertical y una línea horizontal. Dejamos margen para colocar las medidas. Después de colocar o trazar las dos líneas, vamos a colocar en el cruce de las dos líneas un punto y hacia adentro de este punto vamos a colocar 6 centímetros. Colocamos nuevamente un punto. Luego de este punto hacia adentro colocamos 5 centímetros, tenemos un total de 11 centímetros. Luego de colocar el punto vamos a bajar un centímetro, colocando nuevamente un punto y trazando una línea, uniendo estos dos puntos que tenemos acá, de esta manera obtenemos un declive. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 3 centímetros, colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 6 centímetros, punto 5, 6 centímetros y medio. Colocamos un punto y lo unimos con una línea curva con el punto que tenemos acá. De esta manera vamos a obtener el escote trasero, el escote delantero y declive de hombro. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 11 centímetros, punto 5, colocamos un punto y de este punto hacia adentro colocamos una línea imaginaria con 13 centímetros para colocar nuevamente un punto, el cual vamos a trazar con una línea curva con el declive que tenemos acá y de esta manera obtenemos la ciza. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 39 centímetros. Fíjate, 39 centímetros, colocamos un punto, de este punto hacia adentro colocamos 5, trazamos línea uniendo los dos puntos. Luego de este punto hacia abajo vamos a colocar 5 centímetros, colocamos un punto y de este punto hacia adentro 5 centímetros al igual que el que tenemos acá arriba. Unimos con una línea recta, estos punticos que tenemos acá. Volvemos a la parte superior buscando o trazando una línea, uniendo este punto que tenemos acá de la ciza hacia abajo, vamos a colocar 20 centímetros. Colocamos un punto y este punto vamos a trazar una línea uniéndolo con el punto que tenemos acá. Trazamos una línea recta. Luego vamos a trazar con una línea curva el punto que tenemos acá, así. De esta manera obtenemos la parte delantera y la parte trasera un poco más larga. Colocamos por todo el contorno un centímetro para la costura, por todo el contorno, la parte delantera y la parte trasera. Este es el doblez de la tela. Lo recortamos y lo colocamos en la tela ya doblada. Este body va a tener unas mangas o un faradao. Acá lo tenemos, fíjate. Trazamos nuevamente dos líneas para tener la medida exacta. Del primer punto hacia adentro colocamos 10, colocamos un puntito y hacia abajo 22 centímetros uniéndolo con una línea curva. Esta parte es el doblez de la tela. Tenemos dos y lo tenemos previamente cortado acá. Fíjate, lo puedes ver con detenimiento. Este es el modelo que vamos a realizar y ya lo tenemos previamente cortado. Te lo muestro. Vamos a colocarlo así para que se observe mejor. Es una tela muy suave. Tú lo puedes realizar en tela flexible también, en cualquier tipo de estampado o unicolor como el que estamos haciendo cobre. Acá tenemos la parte trasera un poco más larga y la del escote más bajo, la parte delantera también es la parte inferior. Delantera más corta, un poco más larga, la parte de atrás. Ahora vamos a pasar costura a este hermoso bollo. Vamos a comenzar así. Acá tenemos las mangas. Te la muestro. Está cortada por nuestra guía, nuestro patróncito. Y tenemos las dos. Acá en la parte superior, este es el doblez de la tela. 22, así como está, a la mitad. Y así la tenemos completa. Fíjate. Nuestras medidas son por la mitad y por la cuarta parte. Tenemos las dos manguitas, las vamos a colocar por acá. Ahora vamos a pasar costura por los hombros. Colocamos la parte principal hacia adentro, la parte principal, y pasamos costura realizando también un zigzag. Colocamos la costura por los hombros. Realizamos también un zigzag en el borde. Nos queda así. Dejamos un centímetro para esta costura. Ahora vamos a colocar acá en la parte del cuello un refuerzo y para él tenemos acá unas tiritas cortadas al sesgo de dos centímetros de ancho. Lo hacemos así. Vamos a cortar esta parte derechita y ubicamos la parte principal. La colocamos de cara hacia adentro, dejando un centímetro sin costura. Vamos pasando esta costura por dentro, así. Dejamos esta costurita hacia atrás, seguimos la parte delantera, seguimos hasta llegar acá. Y acá dejamos otro centímetro para luego unirlo con una costura recta. Luego bajamos hacia la parte principal, cortamos el sobrante. Luego de esa costura vamos a bajar un centímetro y pasamos costura por todo el borde hasta llegar acá. Colocamos el refuerzo en la parte del cuello, dejando la parte principal de cara hacia la parte de revés. Pasamos costura, luego doblamos, volteamos hacia la parte principal, doblando un centímetro, uniendo las costuritas acá al centímetro que dejamos y pasando costura. Nos queda así, nos queda muy bonito nuestro cuello. Ahora vamos a colocar las mangas. Recuerda, amiga, que este bello godi lo puedes realizar tú también siguiendo nuestro paso a paso. Acá tenemos las mangas, tenemos los faralados, fíjate. Están cortadas como lo indica el patrón, igualito. Eso es. A estas mangas le vamos a colocar acá en la parte redonda un sisa pequeñito como ruedo y acá en la parte que tenemos recta vamos a colocar una costura para hacer los ruches y colocarlas acá en las mangas. Vamos a hacer esa costura. Colocamos a los faralados un ruedo en puntada de hojado, un sisa pequeñito que realizamos por el borde también de este lado. Acá en la parte recta colocamos una costura alta, halamos el hilo y realizamos estos hermosos ruches. Los realizamos hasta el mismo tamaño de la sisa. Ahora la vamos a colocar así. Esta es la parte principal y la colocamos de cara hacia adentro, colocando el faralado, dejando un centímetro aproximadamente antes de comenzar la costura de este faralado así. También de este lado. Dejamos un centímetro, colocamos la parte principal de cara hacia adentro, dejamos un centímetro y pasamos costura. Colocamos las mangas o el faralado, fíjate cómo nos quedó, realizamos la costura, realizamos un zigzag y dejamos un centímetro acá, de cada lado. Ahora vamos a colocar acá en la parte baja un bies. Lo que hemos cortado previamente, estas tiritas tienen dos centímetros de ancho y las vamos a colocar así. Lo vamos a colocar en la parte de adentro, colocamos la parte principal de cara hacia la parte de adentro, pasamos la costura con todo el contorno hasta llegar acá. Luego vamos a bajar hacia la parte principal, doblando un centímetro y pasando costura. Colocamos el bies acá en la parte interna, lo colocamos así hasta llegar acá. Al llegar acá, vamos a colocar esto así derechito, de este lado también, y colocamos esta costura, este corte, mejor dicho, así. La colocamos derechita, igual que el lateral, también de este otro lado. Así. Después que la tengamos así, fíjate acá en esta parte, seguimos la costura. De una manera redonda, así. También lo hicimos en la otra parte. Colocamos la costura. Eso es. Y acá está derechita. Y ahora, después de tenerla así, vamos a pasar costura por los laterales. Así. Ubicamos la parte debajo de la ciza y la colocamos así, derechita. Eso es, dejamos, o vamos a utilizar el centímetro que dejamos acá de este lado. Y realizamos la costura. Colocamos la costura por los laterales, realizando un zigzag hasta aquí. Luego pasamos costura en el refuerzo para doblar o voltear hacia la parte principal y realizar la costura. Nos queda así, lo hicimos igual en ambas partes, igualito. Vamos a voltear nuestro body. Fíjate cómo nos queda. Anímate. Haz este body tú también con nuestro paso a paso. Y aumenta tus ingresos. Acá en esta parte vamos a colocar unos botoncitos. Por acá los tenemos. Vamos a colocarle tres botoncitos. Fíjate. En la parte delantera, luego en la parte trasera, realizaremos los ojales de manera horizontal. Colocamos los botones en la parte inferior. En la parte trasera colocamos los ojales de manera horizontal. Y en la parte delantera colocamos los botoncitos. Nos queda así, muy bonito. Fíjate. Este bello modelo tú lo puedes realizar en cualquier tipo de tela estampada o en color como que estás observando. Vamos a mostrar todos los detalles. Tú también puedes realizar este bello body para una bebé. Estas son las medidas que tenemos el patrón. Estas son las listas. Gracias.